Estamos realizando limpieza de senderos de las minas de azufre del Parque Nacional Galápagos a continuación presentamos las actividades de la semana Desde el inicio de la temporada de anidación de tortugas terrestres guardaparques de la dirección del Parque Nacional Galápagos han resguardado 190 nidos en las zonas de anidación de la isla Santa Cruz para evitar que especies introducidas como cerdos, felinos y roedores afecten a los huevos y los neonatos Esta actividad es realizada hasta diciembre de cada año Un estudio realizado por científicos de la Universidad Masei de Nueva Zelanda y técnicos de la dirección del Parque Nacional Galápagos sobre el conocimiento de la dieta de las culebras de Galápagos identifica a las lagartijas de lava y a los gecos como las presas más comunes seguido de iguanas marinas y terrestres recién eclosionadas Las culebras son los máximos depredadores a nivel del suelo e indicadores del estado de salud de los ecosistemas En la isla San Cristóbal, dando seguimiento a las observaciones de los guías de Galápagos se realizó mantenimiento e instalación de letreros informativos e interpretativos en los sitios Punta Pit, Punta Carola, Playa Vaquerizo, Puerto Chino y Tongorrif con la finalidad de delimitar zonas vulnerables dentro del sendero existente y ofrecer al visitante un contexto más amplio del lugar en el que se encuentra Todos cuidemos Galápagos ¡Hasta la próxima! El gobierno de todos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!